Al ser las 18 horas dio inicio la alfombra roja de Breakthrough, un amor inquebrantable inspirada en un hecho de la vida real. El primero en llegar fue John Smith, el protagonista de la historia real. Él nació en Guatemala pero fue adoptado por Brian y Joy Smith a los 5 meses de edad. Entre las luces de cine y la larga alfombra roja, Joy nos contó por qué es importante para él dedicar esta película a Guatemala. Recuerdo de dónde vengo, no estaría aquí de no ser por Dios, pero también veo que tengo una oportunidad de influir a mucha gente y eso es algo que quiero lograr, que los guatemaltecos y mi gente también alcancen a Dios. John también habló sobre cómo es ahora su relación con su madre. Ella fue quien inspiró a todos a su alrededor a seguir orando con una fe inquebrantable por John, que se debatía entre la vida y la muerte. Mi mamá y yo siempre hemos sido muy cercanos y tenemos una conexión. Cuando piensas en una relación madre-hijo, piensas en nosotros. Muy cercana. Siempre ha sido asombrosa. Siempre me ha apoyado. Mi fan número uno. Otra invitada que también destacó el rol de Joyce y de las madres en general fue Priscilla Scheider, quien interpretó el papel de una madre y esposa en el filme Cuarto de Guerra. Creo que es interesante que lo pregunte, porque tengo muchas amistades quienes son madres solteras y se preocupan de que haya una gran brecha porque el padre no está allí, que faltará algo en la vida del niño. Cuando se ven mujeres en la pantalla haciendo la labor de Dios con fortaleza y poder, que creen en Él, hablan palabra de Dios sobre sus hijos, es un recordatorio y da mucha confianza para esas mujeres que tal vez hacen esto solas. Roxanne Dawson, la directora del filme, coincidió con Scheider, sobre la importancia de las mujeres impactando positivamente a Hollywood y fungiendo su rol como madres. Cada vez hay más mujeres dirigiendo y creo que eso va cambiando, y de forma positiva. Entonces estoy muy agradecida. Sé que cuando empecé, hace como 20 años, casi no había mujeres dirigiendo. Entonces estoy feliz de ver que ese panorama está cambiando. Y en cuanto a ser madre, tratando de sostener una familia y dirigir. Nosotras las mujeres somos fuertes, podemos hacer mucho, priorizar y balancear, muchas cosas a la vez. Dawson también nos comentó sobre las experiencias milagrosas ocurridas mientras filmaban Breakthrough. Solo hacer la película fue un milagro, tienen que entender eso. Realmente lo es, si ve la industria, y hacerlo tan rápido como lo hicimos. No creo que esta película se habría realizado si no fuera hecha en el momento exacto, cuando se hizo y eso incluyó muchos factores, desde la audición de Chrissy, a este lago que usamos, que se estaba derritiendo, y teníamos que llegar rápidamente y hacer tomas antes de lo anticipado. Ocurrieron tantas cosas que llegué a pensar que debía anotarlas, cosas que parecían insuperables, pero de alguna forma lo lográbamos. Realmente creo que fuimos bendecidos desde el primer día. Fue una experiencia milagrosa. No, 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 por favor, envía al Espíritu Santo a salvar a mi hijo. Esta escena de Chrissy Mads ha sido aplaudida por muchos expertos en actuación. Ella nos contó cómo se inspiró para hacerla. Tuve que orar y decir, Dios por favor ayúdame a no entorpecer, a quitar mi ego, y déjame estar presente y honrar lo que Joyce y John escribieron. En cuanto a Jason Noble, el pastor de la vida real, que fue un gran apoyo para la familia Smith, comentó sobre cómo hizo para que su fe no flaqueara en los momentos más difíciles. Dijimos, solo vamos a hablar vida. Si oíamos algo negativo, literalmente salíamos de la habitación. Solo íbamos a hablar de vida, a llenar el espacio con alabanza y adoración, leyendo las escrituras. Metiéndonos en la palabra de Dios, hablando vida. Esta película fue hecha bajo el sello del grande The 20th Century Fox. El pastor Samuel Rodríguez cuenta como una cinta con temática de fe logró tener ese respaldo. No, ese estudio, obvio, es lo más grande en todo el mundo. Y ponerlo en su red, que no son de películas de fe, sino secular. ¡Wow! Para mí, impresionante. Nuevamente, creo que es el favor de Dios. Un favor impresionante. Para mí, a Dios la gloria. Sin duda alguna, Breakthrough, o un amor inquebrantable en español, busca sembrar semillas en los corazones de sus espectadores, para que ellos luego puedan mover montes en el ámbito espiritual y así triunfar. Informó desde Dallas, Texas, Stephanie Sánchez, para Mundo Cristiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!